Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de iMovie. Voy a mostrar el piso de Chambery. ¡Empezamos! Esta sería la puerta de ingreso. Es una puerta blindada. Al ingresar al piso nos encontramos con un pasillo distribuidor donde a la mano derecha estarían las habitaciones. La primera puerta es del baño y siguiendo por el pasillo vamos a la cocina y al salón comedor. Empezamos por el baño. Tiene una ducha con hidromasajes. El piso está completamente nuevo a estrenar. La ventana que estamos viendo da a la terraza. Seguimos por el pasillo. La siguiente puerta sería la de la cocina. Una cocina completamente amueblada con reposteros altos y bajos. Viene con lavaplatos, lavadora, vitrocerámica, horno, campana extractora. A ambos lados tiene reposteros altos y bajos. Y la parte de aquí estaría la refrigeradora con el congelador. Esta puerta da también a la terraza. Luego del salón les muestro la terraza. Estos reposteros son bastante amplios y tiene la luz, como vemos ahí, una luz LED. Seguimos avanzando. También este pasillo tiene un armario, como se puede ver, amplio. Seguimos avanzando. Este sería el salón comedor. Muy, muy amplio. Las ventanas dan a un exterior con una vista hacia Madrid. Espectacular. Las ventanas son estilo batientes. Se hablan por completo. Y también se puede abrir hacia arriba. Esta sería otra visión. Otra vista del salón comedor. Y luego pasaríamos a la terraza. La terraza tiene estos toldos que se pueden abrir y cerrar, como vemos. Una terraza súper grande que da a la cocina. La ventana del baño. Ventana del primer dormitorio. Y una puerta y ventana a lo que sería la habitación principal. Da una calle principal. con unas vistas increíbles en la misma dirección que el salón. Este sería otro plano de la terraza. Ahora les muestro las habitaciones. Vamos a entrar nuevamente por la cocina. Llegamos al pasillo distribuidor del inicio. Y para ingresar a las habitaciones tenemos esta puerta adicional. Y esta sería la primera habitación. La primera habitación, como demostré, da a la casa. Una habitación con armarios empotrados. Bastante amplios. Esta habitación puede ir a una cama doble o de matrimonio. El armario tiene cajonera en la parte de aquí abajo. Son bastante amplios. Son bastante amplios. Todo el piso tiene aire acondicionado y calefacción radial del piso. Esa sería la habitación principal. Como había mostrado, va a la terraza. Tiene también el armario empotrado de cuatro puertas. Y cuenta con su baño. Y cuenta con su baño propio. Es un armario super amplio. Voy a guardar cosas ahí arriba. Cajoneras abajo. De cuatro puertas. Y este sería el baño de la habitación principal. Con bidet, ducha y bañera. Y debajo de lavado también cuenta con un mueble para almacenar cosas. Esta ventana da a la terraza también. Les muestro un último plano de la habitación principal, que es bastante amplia. Da a la terraza. Y bueno, les dejo por último una última visión de lo que sería el salón comedor. Y debajo del vídeo podrían encontrar más información. Gracias. Gracias. Gracias.